Lote de 7 becerras hijas de toro guir con vaca holsten hay 2 y 5 con vaca parda 5 becerras de muy buena calidad 7, 7 becerras de muy buena calidad 6 becerras de muy buena calidad 7 becerras de muy buena calidad Lote de seis terneronas, entrando novillitas, hijas de toro guir con vacas pardas y una con vaca farda con toro sardo negro, son seis en este lote. Todas becerras de muy buena calidad, hijas de vacas buenas productoras. Lote de cinco novillas, guir por pardo suizo americano. Lote de seis terneronas, guir por pardo suizo americano. Lote de seis terneronas, guir por pardo suizo americano. A cảnh de cinco novillas, guir por pardo suizo americano, destruir suizo americano. ¡Gracias!